Bueno, en primer lugar, yo tengo un gran aprecio, admiración y gratitud por lo que hace el Cuerpo de Canareros de Chile. Yo tengo un gran aprecio por las fuerzas especiales, ni siquiera hemos hecho violencia. China tiene firmado una serie de convenios internacionales de protección y de defensa de los derechos humanos y los está violando. No es posible que exista este grado de violencia y que Chile, metido en el concierto internacional, quede impune ante estas violaciones de los derechos humanos. Que vengan observadores internacionales, que Chile muestre al mundo lo que está haciendo con un pueblo. Nosotros siempre tendimos a defendernos, porque nosotros no tenemos armamento, nosotros estamos siempre a manos peladas, andamos con nuestras vestimentas, porque estamos reivindicando nuestro territorio. Que nosotros como pueblo de Nación Mapuche no nos vamos a vencer tan fácilmente. Nosotros como Nación vamos a seguir de la misma manera en que estamos, nosotros vamos a seguir reclamando los territorios que nos pertenecen a centralmente, que fueron robados a nuestros antepasados. Esta defensa que tenemos viene hace mucho tiempo, y yo creo que el chileno ya tiene que darse cuenta de que no es un conflicto mapuche, como se le llama. Que no se crea en todo lo que difunde la televisión, porque como bien sabemos la televisión es parte del gobierno, trabajan coluidos. Los canales de televisión son manejados por el Estado y por las grandes transnacionales y los latifundistas. Ellos solamente dan a conocer lo que se les autoriza por parte del Estado. O sea, nos muestran la realidad y cómo vivimos nosotros como mapuche. Solamente eso y para que quede claro de que en el pueblo mapuche no existe terrorismo, solamente existe un deseo de recuperar el territorio que a nosotros se nos fue robado hace muchos, muchos años atrás. Mira, esta actividad consiste en demostrar que nuestro pueblo no es un pueblo violento, que nuestros niños son niños pacíficos. Que nosotros a nuestros niños los enseñamos para que cuiden la tierra, para que la amen, para que la protejan. Por eso es esta actividad, para demostrar al gobierno, al Estado, a los mismos ministros, a todos los que dicen que nuestros niños prácticamente se usan de escudo. Eso no es así. Porque nuestros niños viven en su comunidad, viven en su tierra y ese es el lugar donde están y allá los van a atacar. Así que eso más queda más que demostrado con toda esta gente, con todos estos niños, con niños muy pequeñitos que están acá. Que nuestro pueblo es un pueblo tranquilo, un pueblo pacífico. Eso. Que nuestro pueblo es un pueblo. Como entender y nosotras como conocen, que nuestro pueblo es un pueblo que nos toma. Por eso es el pueblo que laיים OFS, como compresa la asla gratuito, ¡Gracias!